Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo la verdad tengo una memoria olfativa muy buena. Siempre como que me remonta a los lugares donde estaba. A mí, por ejemplo, los tés de canela me remontan a la mamá de mi papá, la abuela Lupita, que siempre hacía té de canela. Siempre tenía té de canela. Siempre tenía té de canela. Cuando recibía a algunos de sus hijos, eran 11 hijos, entonces por supuesto que siempre les tenía algo, porque alguno llegaba a desayunar. No sé cómo le hacían antes. Llegábamos. De sorpresa llegaban y siempre había algo de desayunar en esa casa. Bueno, muñequita, vamos a poner una taza y media de agua. 300 gramos de harina, perdón, de masa de tortillas. Ok, puse primero los líquidos como saben, ok, para que me permita licuar. Porque si no, mi staff me regaña ahora. No, 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 saben, saben, eso es bueno. Y les voy a decir por qué le estoy licuando. Para mí es mucho más fácil. Si yo le agrego toda aquí la masa con el agua, se me van a hacer grumos. Entonces hay que simplificarnos un poco la vida. Al igual que, por ejemplo, ¿sabe qué? Cuando uno compra moles en pasta, yo les sugiero que siempre los licúen tantito con tantito del caldo que van a usar y así no se les van a estar formando esos grumos tan grandes que se forman. Mamita, ¿me lo puedes poner aquí, por favor? Claro, así con mucho gusto. Bueno, ya sé, déjate que así tú, muévele. Muévele. Me muevo, me encanta. Y me vas a prestar esa tantita. Uy, ese champurrado, ese es delicioso. Este rapidito hay que lavarla. Este que la voy a lavar tantito. ¿Le puedes poner el azúcar y la leche evaporada que restan? Exactamente. Ya pusimos el azúcar y vamos a poner... Esta es una taza de leche evaporada, ¿verdad? Azúcar. Ay, ¿se acuerdan de azúcar? ¿Quién no, verdad? ¿Quién no? Y ahora yo puse a hidratar mis suelas pasas con tantita agua y azúcar también. Y las voy a licuar un poquito en tosco porque también quiero que tengamos consistencia en el atole. Los tropiezos. Los tropiezos, ¿verdad? Esa palabra es linda. Me gusta. Mira, ya empezamos a sentir... Esto es pulsar. Y cuando uno pulsa, pareciera que los ingredientes se quieren como licuar. Los quedan tantito en tosco. Amartajaditos. Les quiero enseñarles cómo me quedó. Será correcto amartajado. Amartajado puede ser. Vean cómo me quedó la mezcla. Me quedó perfectamente como la quiero yo. No la quiero hecha puré porque no me interesa. ¿Ok? La voy a poner ya para que se vaya impregnando el sabor. Gracias, mami. Te voy a agregar para poner esto ya aquí. Y vamos a tener dentro de un ratito unos deliciosos atoles de ciruela pasa. No, esto sí va a quedar... No, no, no. Súculoso. ¿Verdad? Que sí va a quedar súculoso. Es decir, amerita la palabra. Súculoso. Listo. ¿Ok? Miren. Aquí ya está empezando a espesar. ¿Ok? ¿Listo, mami? Listo, nena. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a espesar dentro de esta receta? La masa. La masa de tortilla. Ese va a ser nuestro espesante. Así como el rompope fue o las yemas, aquí va a ser... La masa. La masa. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3. En Twitter como arroba cadena 3 guión bajo MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. En your Boris. ¡Uy, su, su! ¡Adiós! ¡Uy, su, su! ¡Uy! ¡Gracias!